En este mundo encontrarás grandes historias de verdad, compartiremos, disfrutaremos, y aprenderemos del poder de Dios, juntos tú y yo, en Masa de la Kids. Yo soy la agente Ani. Y yo soy la agente Abby. Y hoy les damos la bienvenida a todos los niños de Nazareno Kids a esta gran misión. Pero para esta misión, Ani, vamos a necesitar nuestro equipo completo. ¿Dónde estamos? Bienvenidos al taller del maestro 2.0. La primera misión para ustedes es enseñarle a los niños de Nazareno Kids cómo hacer unos binoculares. Y los materiales son cartulina, dos tubos de cartón, una regla, tijeras, lápiz, unas cuerdas y silicona líquida. El tiempo para su misión comienza en 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Muy bien. El primer paso que vamos a hacer es cortar nuestros rollos o tener dos rollos de papel higiénico que tengas en la casa. Toma, Ani. Esos dos son los tuyos. Y yo corté estos. El tamaño de estos tubos serán de 10 centímetros de largo. Perfecto. Muy bien. Y momento, Ani, para que nuestros binoculares se sostengan, vamos a tener que hacer un rollito en el medio del siguiente tamaño y de la siguiente forma. Vamos a coger nuestra regla y con un lapicero, mirad, 10 centímetros de ancho por 15 de largo. Será el tamaño de nuestro tubo interno. Ahora, haz el tuyo mientras yo recorto. Perfecto. Hacemos un rollito de esta mansa. ¿Cierto? Sí, Ani. Y lo pegas en el borde. Mientras yo hago el mío. Con esta puntica le echamos silicona líquida. Muy bien. Perfecto. Voy a hacer el mío también. Y lo pegas. Eso. Temos un poco de presión. Y esperas que se quede un poquitico. Muy bien. Tenemos nuestro rollito de cartulina que va en la mitad de nuestros tubos. Muy bien. Perfecto. Vas a forrar tu tubito del papel higiénico. ¿Listo? Listo. Voy a mirar el ancho de mi papel higiénico. Y... Voy a cortar acá. Podemos pegar la puntita acá. Con la silicona. Trim. Le hacemos presión. Muy bien. Presión. Y... Borramos nuestro tubito. Trim. Y este pedazo. Y volvemos a echar nuestra silicona. Y... Pegamos. Precio. Listo. Y nos queda así. Perfecto. Ahora... Eso. Hay que pegar nuestro tubito al centro de nuestros dos tubos grandes para que nuestros binoculares... Nos queden separaditos. Separaditos. Listo. Entonces, a un lado de nuestro tubito de cartulina, le vamos a aplicar la silicona líquida y luego al otro lado. ¿Listo? Y... Mira. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo unimos. Y... Este al lado de acá. Pongámoslo aquí a ese costadito para quienes... Eso. Muy bien. Muy bien. Esperamos unos minutos para que seque un poquito y no se nos vaya a desarmar. Y... Están casi listos, pero falta algo muy importante. Abrirle... Los huequitos. ¿Listo? Entonces... Ahora vamos a abrir unos agujeritos en los lados, Ani y niños, para poder colgar... Nuestras tiritas o una cinta para ponernos nuestros binoculares. ¿Listo? Entonces, con un lapicerito, algo que tenga una puntica, vamos a abrirlo con ayuda de nuestros papitos, algún familiar. Para no irnos a chuzar. Bueno. Entonces, ahora hacemos... Muy bien. Y aquí... Eso. Listo. Ahora vamos a ingresar por el huequito nuestra cinta. Y la haces un nudito. Y la hacemos un nudito aquí. Y... Muy bien, Ani. Al otro lado. Perfecto. Creo que ya casi estamos listos para nuestra misión. Listo. Ahora, para que esto no se vea así, podemos forrarlos de esta manera. Cómo tapar todo con un pedacito de cartulina en el tamaño de los tubitos. De los tubitos. ¿Listo? Listo. Entonces, como estos tubitos miden 10 centímetros, vamos a cortar el pedazo que nos queda de la cartulina. La vamos a cortar... 10 centímetros. Con los 10 centímetros. Muy bien. Entonces... 10 centímetros acá. Sí. Muy bien. Y cortamos. Y hacemos una gran línea aquí de... Los centímetros que necesitamos. Y cortamos acá. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Y esta tira la vamos a pegar. 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 Por tu lugar. Yo te sostengo acá. De una puntica a otra puntica. Así. Para que nos quede de esta manera. Muy. ¿Listo? Entonces... La puntica de acá. Le echamos a este mejor. A este extremo. Le echamos la... Silicona líquida. La cartulina. La cartulina. La... Silicona líquida. Silicona líquida. Y hacemos presión. Muy bien. Y luego a este lado lo mismo. Y hacemos presión aquí. Ya casi estamos listos, Ani, para nuestra misión. Perfecto. Y tenemos nuestros... Binoculares. Binoculares. Perfecto. Hemos terminado nuestros binoculares. Recuerden niños que si los hacen en sus casas, lo pueden subir en sus redes sociales y etiquetar a arroba nazareno cali porque queremos ver sus creaciones. O también lo pueden hacer por donde hablan. Por el número del whatsapp de nuestra iglesia. ¡Gracias! 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 Muy bien. Han cumplido con su primera misión con todos los niños de Nazareno Kiss. Ahora están listos para ir a la misión número dos. Ahora que tenemos nuestros hermosos y grandiosos binoculares, estamos listos para irnos a nuestra gran misión. Pero se nos está olvidando algo muy importante, Ani. Cuéntame cuál es. Entregar este tiempo a Papito Dios. No podemos iniciar esta misión sin antes orar. Así que niños, junten sus manitos y cierren los ojitos y repitan después de nosotras. Papito Dios. Papito Dios. Entregamos este tiempo. Te entregamos este tiempo. En tus manos. En tus manos. Porque sabemos. Porque sabemos. Que sólo podemos lograrlo. Que sólo podemos lograrlo. En tus fuerzas. En tus fuerzas. Te amamos, Papito Dios. Te amamos, Papito Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Y para esta misión, Ani, no podremos continuarla ni terminarla sin la palabra de Papito Dios. Así que, ¡vamos! Perfecto. ¡Wow! Es una gran tierra. Tiene muy buenos frutos. Sí, Ani. No. ¿Qué viste? No, pero yo veo como la gente como muy fuerte. Creo que no vamos a poder. Nosotros somos muy débiles al lado de ellos. Ani, hay gigantes en esta tierra. No, no, no. Pero es la tierra que Dios nos prometió. No, no, no. Creo que no vamos a poder. Creo que no vamos a poder. Nosotros somos, nosotros no tenemos todas esas herramientas que ellos tienen. Todas esas capacidades, esas habilidades, esos talentos. No, no, no. No, nosotros no estamos a la altura de esas personas. Al contrario, Ani. Lo que yo veo es que esos gigantes son muy pequeñitos. Al gran Dios, grande y fuerte que está de nuestro lado. Es más grande que nuestros miedos. Y más grandes que todas nuestras dudas e imposibilidades. No, 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 no. Yo sí veo esto muy imposible. No creo que vamos a poder. No, Ani. Te voy a recordar lo que papito Dios nos dijo en la palabra para esta misión. Y está en Josué 1.9. Y todos ustedes niños, vayan por sus Biblias. Porque sin ella va a ser imposible continuar en esta misión. Y vamos a Josué 1.9. ¿Qué sabes que dice, Ani? ¿Qué dice, Ani? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, Ani. Y con todos los niños de Nazareno Kids también. Esta historia, niños, aunque ustedes no crean, está en la Biblia. Sí, en nuestro libro asombroso. En nuestra gran palabra de Dios hay una historia de espías. Es real, Ani. Pasó. ¿Lo sabían? Pues está en números... 14 y 13. Muy bien. Así que vamos a ir a la palabra de Dios a conocer esta gran misión que fue encargada a 12 hombres. Sí, y vamos a aprender unos puntos importantes que papito Dios quiere que hoy aprendamos juntos, Ani. Así que vamos a la palabra. Muy bien. Vamos a ir a la palabra de Dios a números 13, a conocer esta gran historia de espías que hay en nuestra palabra. Entonces, Dios prometió que guiaría a los israelitas a una nueva tierra que fluye leche y miel. Después de que construyeron el tabernáculo, Dios decidió hacer un censo y organizar a la gente. Dios dijo, todos deben ser contados y ordenados según su tribu. Todos los israelitas hicieron exactamente lo que Dios le ordenó. Pronto su campamento se organizó y todos estaban en el lugar donde deberían estar. Dios dijo, ahora debes enviar a algunos hombres para explorar la tierra de Canaán. Envió un líder de cada una de las tribus de Israel. 12 hombres fueron seleccionados para ir a espiar la tierra que Dios había dicho que les daría. Los dos espías se fueron y se colaron en la tierra prometida. Viajaron durante 40 días mirando todo lo que la maravillosa tierra tenía para ofrecer. Cortaron algunas uvas de una vid. El racimo de uvas era tan grande que dos hombres tenían que cargarlo. Era una muy buena tierra realmente. Era una tierra de bendición. Los espías regresaron. Es una tierra muy buena, dijeron. Mira, estas uvas que trajimos. Pero la gente allí es muy fuerte. Son gigantes con ciudades fuertes. No podemos vencerlos. Caleb, uno de los espías, dijo, podemos derrotar a los gigantes con Dios de nuestro lado. Otro espía estuvo de acuerdo con Caleb, que fue Josué. Pero diez de los espías estaban demasiado asustados para obedecer a Dios. No creían que Dios fuera lo suficientemente poderoso como para ayudarlos. Fueron y se lo dijeron a la gente. Los gigantes son demasiado fuertes. Somos como saltamontes en comparación con los grandes y fuertes que son. La gente comenzó a quejarse. Y a quejarse. Dios no puede ayudarnos, decía. Deberíamos volver a Egipto y volver a ser esclavos. ¡Ay, no! No confiaban en Dios. Moisés y los dos valientes espías le recordaron a la gente que Dios era más grande y más fuerte que cualquier otra cosa. Pero la gente no escuchó. Dios estaba muy enojado. ¿Cuánto tiempo se negarán estas personas a creerme? Los libré de Egipto con muchos signos y milagros. Aún así, se niegan a creer que puedo hacer cualquier cosa. Dios acordó de perdonar a Israel, pero decidió que no permitiría que la gente rebelde entrara a la tierra. Pagarían por el desierto y durante 40 años, solo Josué y Caleb entrarían en la tierra prometida. Dios recompensó a los que confiaron en Él. Es una historia asombrosa. Tiene unos efectos especiales súper chéveres. Sí, de película. Así como de espías. Porque Dios necesitaba entregarle esa tierra prometida a todo su pueblo escogido. Y para eso les pidió que fueran a descubrirla, a analizarla, a ver qué veían entre ellos. Y habían ahí dos actitudes, ¿cierto? Sí, habían, recuerden niños que eran 12 espías a los que Moisés envió. Pero solo dos dieron buenas noticias de esa tierra, que fueron Josué y Caleb. Annie, los otros 10 espías, niños, dieron reportes negativos. Todos le dieron un problema. Esa tierra de bendición, no. Todo era malo. Todo era malo. Por eso, niños, de esta historia vamos a aprender hoy cuatro puntos, Annie. Y vamos a ir a través de la palabra a conocer cuáles fueron estas actitudes y lo que Papito Dios nos enseña. Punto número uno, Annie. Y vamos a ir a la palabra en números 14, 8. Que dice, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Dice, es una tierra fértil donde fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No tengan miedo. Muy bien. Porque cuando nos enfrentamos a un problema, tenemos dos opciones, ¿cierto? Sí. Tenemos o la opción de tener una actitud incorrecta o la correcta, como lo vimos con esta historia. Podemos fijarnos en lo que nos hace falta. Sí. Que no tenemos las capacidades, que no tenemos el talento, que no tenemos las herramientas como las otras personas. O fijar nuestra mirada en el problema. O podemos tener la otra actitud, que es la correcta, que nos ayuda a ver las cosas buenas. Exacto. Poner nuestra mirada en lo que sí tenemos, en lo que nos está dando Dios. Y que hay oportunidades en esas cosas que Él nos da. Exacto. Y vamos al segundo punto, Ani, que es no podemos ser como el pueblo de Israel. Recuerden, niños, que el pueblo de Israel era el pueblo al que Dios quería darles a tierra prometida, que fluía leche y miel de bendición. Iban a pasar un tiempo lindo allá. Pero, ¿ellos qué pasó? Se rebelaron en contra de Dios, se quejaron y no estuvieron conformes, pero no podemos tener esa actitud. Ellos representan a nosotros hoy, porque nosotros somos sus hijos y somos el pueblo de Dios. Así que, mira lo que dice la palabra. Números 14, 11. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Exacto. ¿Tú te acuerdas, Ani? El pueblo de Israel se olvidó. Exacto. Se olvidó del Dios tan poderoso que tenían. A ver, Ani, tú que estabas como un poquito negativa y viendo el gigante y que no puedo, ¿tú te acuerdas de todos los milagros que Papito Dios nos ha enseñado en todos los capítulos? Sí, es cierto. Los milagros, los líderes de influencia que Dios levantó. A ver, recuérdame algunos. Está Esther, los amigos de Daniel. Sí. Está José. Muy bien. Y aparte, todos los milagros de Jesús que vimos hace unos episodios atrás. Exacto. Y a mí ya se me está olvidando que a nuestro lado está un Dios maravilloso, poderoso, grandioso. Exacto. Que nos ha dado todas las capacidades, como lo decía en Josué 1, 9. Sí. Que no podemos estar ni débiles ni desanimados. ¿Cierto? Así es. Y ¿sabes qué pasó? Que Dios le permitió a Josué y a Caleb y a su familia entrar a esa tierra prometida. Pero a los otros 10 espías y al pueblo de Israel, no, Ani. Y vagaron 40 años en el desierto para poder entrar allá. Imagínate. Todo por haber puesto su mirada en los problemas. Exacto. Y no en las bendiciones que sí tenemos. Ay, no. Y el tercer punto, Ani, es que tenemos que tener la actitud de quién. De Josué y Caleb. Muy bien. Mira lo que dice la palabra. Números 14, 24. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. ¿Qué dice? Que él situó. Y una actitud diferente. Aquí también vemos algo súper chévere que a mí me encantó. ¿Qué, Ani? Y es que nuestra actitud, ya sea incorrecta o correcta, está influenciando a nuestro alrededor. Exacto. Está influenciando a nuestro alrededor. Así que tenemos que siempre influenciar de una manera positiva. Siempre llevando a nuestros amigos, a nuestra familia, a recordarles el Dios que tenemos de nuestro lado. Sí, porque mira lo que generó esto. Estos 10 espías dieron una mala noticia al pueblo y no pudieron ver esa tierra prometida. Y como líderes influyentes, ¿qué tenemos que hacer? Llevar a la gente a conocer a Dios. Muy bien, Ani. Y el punto número cuarto, mi Ani, es que no podemos ser niños y niñas y familias que se quejan por todo. Al contrario, tenemos que ser como ese Josué y Caleb que vieron posibilidades en todo. Mientras los otros espías veían gigantes, como de pronto tú lo estabas viendo, ellos vieron oportunidades y vieron al Dios grande que tenían, Ani. Muy bien. ¿Por qué no hacemos algo con los niños? Sí, como memorizar un pasaje que nos va a ayudar cuando estemos poniendo nuestros ojos en el problema. Exacto. Y en nuestras debilidades. Muy bien. Y es el que tú acabaste de decir. Es un versículo hermoso que como niños de Dios tenemos que aprenderlo. Y repetirlo todos los días. Exacto. Y que es Josué 1.9 que dice, Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ya. Muy bien. Ahora, ya que saben este hermoso versículo, va a aparecer en nuestra pantalla y van a llenar, van a completarlo en las palabras que hacen falta. ¿Listo? Listo. Entonces, muy bien, muy pilosos, muy, muy, muy pilosos. Ya tienen que haberselo aprendido, ¿cierto, Ani? Y entonces dice, sé fuerte y... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Valiente! No tengas... A ver... ¿Qué puede ser? ¡Miedo! No, ni te desanimes porque el Señor tu Dios estará... Contigo. Contigo. Donde quiera que... A ver qué puede decir ahí... ¡Vayas! ¡Perfecto! Lo hemos completado. Durante toda esta semana lo vamos a memorizar y a repetir para que nuestra vida no se llene de queja. Porque la queja nos aleja de las promesas de Dios en nuestra vida. Muy bien, Ani. ¿Por qué no terminamos este tiempo orando a papito Dios? Dándole gracias y pidiéndole que nos ayude a ser como este Josué y Caleb, que fueron fuertes y valientes. ¿Por qué no oras tú, Ani? Y porque eso fue lo que aprendimos ahí juntas. Súper bien. Y también vamos a orar por todos los niños que nos están viendo por primera vez. ¡Sí! ¿Les gustaría? Bueno, muy bien. Así que cerremos nuestros ojitos y nuestras manitos las juntamos. Papito Dios, papito Dios, te damos muchas gracias, te damos muchas gracias, por tu palabra, por tu palabra, y por esta enseñanza que llega a nuestro corazón. Y por esta enseñanza que llega a nuestro corazón. Permítenos ser esos niños como Caleb y Josué. Permítenos ser esos niños como Josué y Caleb. Que siempre confiaron en ti, Dios. Que siempre confiaron en ti, Dios. Y que no pusieron sus ojos en los problemas. Y que no pusieron sus ojos en los problemas. Sino en todas las bendiciones que tú nos has dado. Sino en todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por amarnos tanto, tanto, tanto. Gracias por amarnos tanto, tanto, tanto. Muy bien. Ahora, papito Dios. Papito Dios. Quiero que el día de hoy. Quiero que el día de hoy. Entres en mi corazón. Entres en mi corazón. Y seas mi Señor. Y seas mi Señor. Perdóname por todos mis pecados. Perdóname por todos mis pecados. Y por todas las cosas que te pueden entristecer. Y por todas las cosas que te pueden entristecer. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y que no lo borres nunca más. Y que no lo borres nunca. Amén y amén. Amén. Ahora, niños. ¿Y qué tal, Ani? Si vamos a un tiempo de alabanza, papito Dios. Y le damos gracias por las victorias que nos ha dado y la que nos dará. ¡Vamos! ¡Vamos! Amén. 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 Hoy tu luz Que todos puedan ver Sí Nos diste esperanza Dios Venciste en la cruz Para salvarnos Rey Cantamos Aleluya Cristo vivo está Aplaudan hoy Pueblos todos Grita Al Señor Aplaudan hoy Pueblos todos Grita Al Señor Luz de victoria Luz de victoria Luz de victoria Esperanza Dios Resiste en la cruz Para salvarnos Rey Aleluya Cristo vivo está Aplaudan hoy Pueblos todos Grita Al Señor Aplaudan hoy Pueblos todos Grita Al Señor Pueblos todos Pueblos todos Pueblos todos Vives tú Vives tú Vives tú en mí Es el poder de tu victoria Oh 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 Oh, oh 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 ˙ NØ Som content Viva el joven fin, es el poder de tu victoria. Aplauden hoy, aplauden hoy, Pueblos todos, grita al Señor, aplauden hoy, Pueblos todos, grita al Señor, Pueblos de victoria. Vives tú, vives tú en mí, Es el poder de tu victoria. Vivo yo, vivo yo en ti, Es el poder de tu victoria. ¡Qué tiempo tan espectacular tuvimos de alabanza, papito Dios! Y creo que ahora estamos listos, Ani. ¿Para qué? Para una siguiente misión. Ustedes nos van a ayudar a llegar a la tierra prometida, Que representa todas las promesas que Dios nos tiene para nosotros. ¿Listo? En nuestra pantalla va a aparecer un mapa, Que nos va a ayudar a llegar a la tierra prometida. Pero ustedes respondiendo correctamente Las preguntas que les vamos a hacer, Nos van a ayudar a avanzar en este mapa, Hasta llegar a la meta. ¿Listo? La primera pregunta, ¿cuál es? Primera pregunta, niños. Y Ani. ¿Cuántos espías envió Moisés a revisar la tierra prometida? ¿Cuántos niños? A ver. Piense. A ver. Recuerden que deben responder correctamente para que nos ayuden a llegar a la tierra prometida. Todos vamos a ir a esa tierra prometida. A ver. ¿Ya lo tienen? Sí. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡12 espías! ¡Y avanzamos! ¡Muy bien! ¡Hemos avanzado! Segunda pregunta, para llegar ya a la mitad de nuestro camino. La segunda pregunta es, ¿todos los 12 espías tuvieron una actitud de desánimo? ¿Será que todos la tuvieron? ¡No! ¡Muy bien! Dos hombres tuvieron una actitud de fe. ¡Correcta! Y la actitud correcta. Muy bien. Llegamos a la mitad de nuestro camino. Y ya casi, niños, vamos a terminar. ¡Vamos a lograrlo juntos! Y la tercera pregunta, Ani y niños, es, ¿cuál es la actitud correcta para llegar a la victoria? ¿Será que la actitud correcta es la de estos 10 espías que vieron todo lo negativo o la actitud correcta fue la de Josué y Caleb que vieron una posibilidad en todo? ¿Cuál fue? A ver. A ver. ¿Cuál es la actitud que nos lleva a la victoria? ¿Cómo vamos a llegar allá? Ya casi vamos a llegar. ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!